Música María Laura, su nieta y Marta, yo ya las he besado, nos hemos saludado Mirá, no solamente parecés un nene, caminás como un nene, caminás como un señor grande No, en serio, te digo, es impresionante, 85 años Mi mamá me pegó porque no tomé la leche, después tomé toda la leche, me llevo a la calicita y me di cinco vueltas Me fui al caballito blanco, al caballito negro, al caballito con rayita, al caballito con pellita y al helicóptero Ay, qué lindo, y sacaste la sortija A mí me gustaba, vos fuiste a la calicita María Laura? Sí, cuando era chiquita Hay calicitas todavía, la sortija y todo, cómo me gustaba Yo saqué la sortija por primera vez, me la llevaba a mostrársela mi mamá Y el calicitero me gritaba, trae la pibe, que es la única que tengo Mi amor, hoy he leído un informe fabuloso tuyo, resumido, porque tu vida, que son 56 años en el espectáculo Realmente no se puede contar, porque has hecho todo, lo habido y por haber, todo Pero me gustó, bueno, que te llamabas Carlos Salim, Bala A, con dos A, porque es descendente de Sirio Sirio, el padre de Damasco Si hubiera ahora el manicomio quedado allá, pobre, se volvería a la sepultura Qué horror Sí, es verdad